...en la mitad de la cancha. No sé si está bien, Nacho. Ahí va. Gulli le cae a Boseli. Se le abre mucho la pelota. ¡El remate! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Mauro Boseli! Así son los goleadores. Parecía larga. La rescató. Y mire dónde la puso. Para el 2 a 0. El gol 15. Para Mauro Boseli en su primera temporada en el fútbol mexicano. Con 20 presencias. Cuando mejor jugaba el América. Cuando había mejorado un poquitito a cuentagotas. Cuando había avisado. Con un remate bien barajado por Moisés Muñoz. Apareció Mauro Boseli.